¿Cómo están peloteros? Sporting Cristal perdió hoy 3-0 contra Unión de Santa Fe en Bogotá y los dirigidos por Chemo de Solar no pudieron contra Johan Arango ni mucho menos con Jonathan Gómez, que anotó un doblete y sigue con la racha de no ganar hace 5 partidos. Se complica las cosas en su grupo también porque han sumado los otros equipos y Cristal se queda con un solo punto. Cristian Cuevas sigue obteniendo elogios no solo en tierras brasileñas sino también en la prensa de Europa. Ayer en media punta, peruanos jugó en el partido que Sao Paulo empató 1-1 ante el ABC por la Copa de Brasil, marcó un gol y dejó jugadas para destacar. Los cuales fueron objeto de alabanza por parte del diario ASS de España. Recuerda a Romario, no deja de crecer en Brasil, indicaron a través de su versión digital. Y seguimos con Cuevita, que envió una foto vía Instagram con un mensaje de apoyo para la ciudad de Piura, donde decía, unido con toda mi gente del norte, Piura, estoy contigo. Fue un mensaje del futbolista peruano en la red social, la cual viene acompañada de una campaña de ayuda del Estado. Pedro García realizaba un despacho en vivo para central CMD, ahí informaba sobre lo último de la selección peruana, y mientras dialogaba con Daniel Peredo y Oscar del Porta, al conductor del programa le pasó algo que nadie imaginaba. Eh, le echaron pintura. Bueno, ah, por cierto, la modelo Rosángela Espinosa sorprendió a todos poseen una foto donde aparece en una piscina con el bikini de la Bicolor diciendo, desde ya apoyando a nuestra selección para la clasificación al Mundial de Rusia 2018. El link de la foto la encontrarás en la descripción. Ah, y también, eh, esta noticia ha salido hace poco, hace poquito, este, se volvió a suspender el choque con Juan Aurich por las lluvias que hay en Trujillo. Y Christopher González no continuará en Colocolo y podría regresar a Universitario. Hay que aclarar que la salida de Chris del cacique es casi un hecho. El verano desea mayor continuidad y su agente le busca a Club en el extranjero. Pero todo hace indicar que no será fácil. Es muy complicado que se concrete algo fuera y por eso chaparía la vuelta a Universitario. Club que lo catapultó a la fama, que lo dio a conocer, la idea de recuperar su nivel, sea bien importante, volver a la selección y que su carrera tome otro impulso. Bueno gente, eso es todo por mi parte. Espero que te haya gustado este video. Mañana vengo con una noticia del posible once de la selección peruana. No te olvides de suscribirte para estar atento a todos los videos que subimos. Y casi siempre creo que será de noche porque para cerrar, o sea, todas las noticias cerradas en las noticias deportivas de los peruanos, en el torneo local y de la selección peruana al último. Bueno, eso es mi parecer. Cuídense gente.